Somos una institución rural. Nuestra escuela es la escuela básica 380 Padres Unidos. Estamos en la ciudad de Piribebui y nuestra compañía es la compañía Wazurovcay. Estamos a la entrada misma de la ciudad, a 10 kilómetros más o menos de la ciudad. Y nuestra comunidad en sí es una comunidad maravillosa. Está poblada por gente trabajadora, laboriosa, gente que se dedica a trabajos informales y también a la agricultura misma, agricultura familiar. Y somos gente realmente formada por personas, por familias de recursos, digamos, medio para abajo. Y una de las formas en que están aprendiendo los chicos es trabajando en huerta. Tenemos entendido, directora, si nos puede presentar el proyecto, la iniciativa del emprendimiento que tienen. Y bueno, ¿cómo entraron? Ya de paso ahí enlazamos y nos cuenta cómo ingresaron a este concurso internacional. Sí, en realidad este es un proyecto que trabajamos en el área de trabajo y tecnología. Y esa materia tiene tres ejes principales. Una es electricidad, la otra informática y el otro eje es el eje de microempresa, microemprendimiento. Entonces nosotros ahí utilizamos este proyecto y en realidad nuestra institución siempre tuvo el trabajo en la huerta con los alumnos porque es una actividad que demasiado les gusta a ellos. Entonces, desde el 2015 nosotros, en aquella oportunidad del profesor Miguel Ángel Sánchez, que ya hoy está acogido al beneficio de la jubilación, él fue realmente el promotor de todo esto, ¿verdad? Porque él trajo el proyecto, escuchó del proyecto, averiguamos y nos gustó ahora. Y a partir de allí formamos parte de esta gran familia de Escuela Emprendedora y de la Fundación Paraguaya. Porque nosotros decidimos, buscamos varios proyectos con los que podíamos competir, pero en realidad este fue el mejor que por el hecho de que ya nuestra institución tenía experiencia en el trabajo en la huerta. Entonces lo que hicimos fue fortalecer un poco este trabajo y llevarlo al plano de la competencia. Y así lo hicimos hasta que en el 2016 ganamos, ese fue nuestro primer premio, fuimos ganadores departamentales. Entonces, al año siguiente, en el 2017 volvimos a concursar y volvimos a ser ganadores departamentales, en el 2018 nuevamente. Y en el 2019 no participamos del concurso, vimos un espacio de que no participamos. Pero luego de la pandemia volvimos con todo el año pasado y para nuestra alegría volvimos a ser ganadores departamentales. Y ahora estamos nominados a este premio internacional que realmente fue una sorpresa para todos, para la comunidad en sí, porque no nos esperábamos. Directora, ¿quiénes son los que forman parte de este emprendimiento? ¿Los chicos de qué cursos son? ¿De qué edad son? ¿Tienen alguna especialidad en el bachillerato que están participando? ¿Y cuáles son, por ejemplo, los rubros que trabajan en la huerta? Los chicos que participan de este proyecto son alumnos del noveno grado. En realidad es el tercer ciclo de la educación escolar básica. Aquí están involucrados tres grados, el séptimo, el octavo y el noveno grado. Pero el séptimo grado y el octavo grado participan como ayudantes, digamos, del proyecto en sí. Pero quienes llevan adelante la mayor parte del trabajo y están organizados como una empresa son los alumnos del noveno grado. Y la edad en la que ellos están, están en el rango de los 13 y 15 años de edad. Y todos estos premios, directora, son, de alguna manera, nos decía usted, que estaban animados como comunidad, una forma de animarle más, ¿no? A los chicos a que participen, a que activen y que sigan estudiando y formándose en práctica, además de teoría. Así mismo es. Es lo que nosotros, nosotros trabajamos con los alumnos en el aula, todo lo que vendría a ser el programa en sí de Escuela Emprendedora, que es un programa hermoso en cuanto a lo que se refiere a microempresas. Y a partir de ahí nos organizamos con los chicos, ¿verdad? Y es una experiencia muy linda para ellos porque aparte de eso, dentro de este proyecto nosotros les pedimos a ellos que hagan que esto no se quede aquí en la escuela, sino que se vea reflejado en el día a día y en la casa. Que tenga un impacto no solamente para nivel de comunidad educativa, sino como a nivel familiar también. Y es así que muchos de los alumnos, en realidad todos, en algún momento, el año pasado, al culminar el año, tuvieron una pequeña huerta, algunos más grandes, en su casa, como parte del trabajo y del compromiso de ellos. Entonces, ellos tuvieron la experiencia aquí y lo replicaron en sus hogares. ¿Esa experiencia incluye solo producción o ya también comercialización? ¿Cuál es la experiencia global de los chicos? Esa experiencia en el seno familiar, más bien es para consumo familiar, pero la experiencia aquí en la escuela, sí, tuvo todos sus ingredientes, digamos, porque tratamos de articular todo lo que se refiere a microempresas y fue con fines de comercialización. Así que obtuvieron una buenísima ganancia que cabe destacar, verdad, que todo fue para, digamos, fue todo este, esta, esta ganancia fue destinada para mejorar y para fortalecer nuestra comunidad educativa. ¿Y qué es lo que mayormente ellos cultivaron en la huerta? Nuestro potencial fue desde siempre las lechugas, pero aparte de las lechugas, también otras hortalizas como zanahoria, tomate en menor cantidad, también la cebolita y el perejil. Y lo último que tuvimos fueron los repollos. Ahora preséntenos la competencia porque tenemos que estar invitando a la gente a que entre a votar, que le apoye a esta escuela del interior de nuestro país de Huasurocai. ¿Cuál es la competencia? ¿Cómo se llama? ¿De qué organización es? Y lo más importante, ¿cómo hacemos para votar? ¿Dónde encontramos la información para votar? Bueno, este, esta competencia es una competencia a nivel nacional, es de la fundación para, es la, es la escuela emprendedora a nivel internacional y estamos nominados a un premio. De reconocer que nosotros no somos representantes de nuestra institución, somos representantes de Paraguay. Y es así que pedimos el voto de la gente que nos, que nos ve, que nos conoce y a quienes no nos conocen también. Y pedirles de que nos, nos den esa confianza y decirles verdad de que creemos que vamos a, estamos representando muy bien a nuestro país a nivel internacional. Nuestro proyecto es un proyecto real, es un proyecto que tuvo sus frutos y que está teniendo frutos. Y lo mejor de todo esto es que a través de este proyecto, nuestra escuela, nuestra institución educativa, nuestra comunidad educativa, se está fortaleciendo en todos los ámbitos. Y nuestros alumnos están adquiriendo experiencias para emprender en la vida que es lo más importante. Entonces, nuevamente reitero, les pido el voto de confianza para nuestra comunidad educativa, para nuestro distrito, nuestro departamento y también para nuestro país. Y la forma de votar es entrando al link a través de la página, a través del Facebook y buscar la opción Escuela Emprendedora, Escuela Básica Número 380 Padres Unidos, nuestro emprendimiento es Productos de Mi Tierra y darle su voto de confianza. Buscar Escuela Emprendedora en Facebook y van a encontrar allí el enlace donde se puede dejar los votos.